a ver que lo que nos encontramos aquí como vemos una pepita de tomate una semilla parece una lechuga ahora un trozo de pimiento esto que es la cesta de la compra no esto es una caries gigante que está acumulando todos los alimentos que estamos comiendo el boquetito es tan grande que llega un momento que se van acumulando todos los restos de comida por favor acudir al dentista y solucionarlo con un simple empaste si no irá creciendo y la cosa irá a peor